¿Qué es la nueva constitución? Para propuestas de ley populares que nos puedan significar el final de evaluación docente y todas las mejoras, porque esas se van a lograr con propuestas populares de ley que podemos sacar desde acá mismo el Colegio de Profesores. Así nos afecta directamente, así que colega, aprueba.